Esta semana en Agronoticia 7, Sonora se ha convertido en el segundo estado productor de nuez pecanera a nivel nacional, solo por debajo de Chihuahua, con poco más de 15.000 hectáreas producidas al año. La superficie en la que se desarrolla la agricultura protegida, que se caracteriza por tener una producción a base de herramientas, como los invernaderos o malla sombra, registró un crecimiento de 43% entre 2010 y 2016, según datos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, AC. Uno de los atractivos de la leche de búfala es su valor nutricional. Esta leche tiene mayor porcentaje de vitaminas, proteínas, minerales y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. También tiene un mayor porcentaje de grasa, pero se trata de una grasa saludable. Esto y más en Agronoticia 7. ¡Gracias! ¡Gracias!